hola chicos qué tal estáis? soy ramsutep, vaperloco, vaperloco, ramsutep, y hoy os traigo un mod que es consistente, es el Desire o Deside X, este pedazo de mod, vamos a verlo de cerca, vais a flipar, bueno chicos y aquí tenéis la cajita donde viene el Desire X, ya veis que es una cajita así bastante grande, el color es el color bronce, Sensei Papaping, Desire X con original, doble batería 18650, el rango de bataje entre 5 y 200, la resistencia mínima 0,08 que eso está bastante bien y el rango de temperatura entre 200 y 600 grados Fahrenheit, bien abrimos la cajita y nos encontramos con esto de aquí que es un pedazo de aparato que quita el hipo de lo grande que es, por aquí tenemos lo que es el USB y sacamos el cacharrete, vamos a ver por aquí la caja, por aquí viene lo que es la garantía, por aquí viene lo que es las instrucciones que viene muy bien explicado todo y en sí la caja no trae nada más, vamos al lío que se me ha caído, bien nos encontramos con este mod cabezal de pin regulable, botón lo que es superior lateral digamos, viene así como una zona medio transparente porque se ilumina, la pantalla viene en esta zona de aquí con los dos botones, el puerto USB de una zona bastante cómoda para la hora de cargar, la parte inferior nada y la parte trasera viene el grabado de Desire X, bien la batería para cargar se quita de aquí y aparece lo que es muy bien puesto, la polaridad, positivo, negativo, negativo, positivo, con unos pedazos de imanes que esto agarra que es una auténtica burrada, y a la hora de encenderlo pues lo típico, 1, 2, 3, 4, 5 y aparece el diseño de Desire, y a la hora de encenderlo pues lo típico, 1, 2, 3, 4, 5 y aparece el diseño de Desire, que va desde 5 hasta 200 vatíacos, ahí lo tenéis, pulsamos tres veces, 1, 2, 3 y nos vamos en principio de bataje, pasamos a control temperatura, control de temperatura en níquel, titanio, SS, el TCR, la memoria 1, la curva de potencia, que si le dais aquí a las pulsaciones pues va regulando por segundos y el tiempo que quieras, es decir, el tiempo que quieras en milisegundos o en segundos y bueno, la duración, eso sería como se va variando, y volvería otra vez a el bataje variable, bataje variable y voltaje variable, por ejemplo aquí si queréis para control de temperatura le dais hacia la izquierda y primero vais a la potencia, que la podéis variar, ok, y le dais al bot, 1, 2, 3, ahí está, bueno, perdón, y aquí una vez que queda así fijo, pues ahí es donde cambiáis la temperatura, está en grado de Fahrenheit y si le dais para abajo, para arriba del todo, en el momento que llega al máximo, pasa a grados centígrados, ¿vale? Bien, perfecto, y no tiene nada más, vamos, no tiene más ciencia, que caray, y ya directamente yo lo pongo aquí porque para mí es lo más sencillo, lo más útil y lo mejor, pantalla bastante sencilla, en el que te pone vatios, voltios, pulsaciones, que lo borré antes, y omniaje, eso sí, la respuesta es muy muy rápida, eso es algo muy bueno y es absoluta, veis que no empieza de abajo para arriba, sino que es absoluta, la entrega es directa, y nada más chicos, la verdad que no tiene mucha más ciencia, ahora vamos para afuera, que os voy a decir que es lo que me parece a mí el pedazo de aparato este, que por cierto, pesa 310 gramos, sí, sí, 310 gramos, aleación de zinc, y lo bueno que tiene es que le da resistencias a partir de 0,08, eso, mira, es algo que está bien, pero bueno, bueno, no voy a decir nada más, bueno, sí, la pantalla es OLED y tal, ya veis que se ve de distintos sitios y toda la leche, de casi una pulgada, pero vamos, que va aún mejor desde afuera, y desde afuera os doy mis impresiones, que no va a tener desperdicio. Bueno, y aquí tenemos el X-Desire, le he montado lo que es un Atun Drop, que ya lo veréis en breves, y vais a ver un poquito en principio cómo va, aquí tenéis el tiempo de respuesta, para que veáis un poquito el tiempo de respuesta, es inmediato, eso sí, y como se enciende la luz LED, bueno, la lucecita esta que trae, que tiene la opción de que sea continua, o que solamente al pulsar, yo recomiendo que solamente al pulsar, porque así gasta menos batería, la verdad. Bien, y ahora pues voy a hablar de él en sí. ¿Qué me parece a mí? Me parece un aparato que a nivel de electrónica funciona muy bien. A nivel de electrónica, es una electrónica muy simple, es una electrónica que, la pulsación es muy rápida, el chip realmente hace de que lo que es el tiempo de reacción sea muy rápido, el botón realmente es bastante agradable para pulsar así de esta manera, o incluso para pulsar de aquí arriba, es metálico, cosa que se agradece, tiene la hendidura esta, como enseñé antes, para colocar lo que son hasta datos de 25, aunque los de 25 hay alguno que le queda, es más, tiende más para ser de 24, por tu USB zona correcta para cargar, y diseño, pues bastante raro, pero bueno, a mí es un diseño que en sí me gusta. Bien, es lo bueno que yo le veo realmente, lo malo que yo le veo, que son 310 gramos, esto, para darle a alguien la cabeza, es maravilloso, pero es un aparato que a mí me parece, demasiado, demasiado grande, el diseño, hay mucha gente que le puede gustar, hay otra gente que puede parecerle, algo horroroso, eso es para gustos, vamos a compararlo, por ejemplo, con un Revenger, que lo tengo por aquí, que también son 200 vatios, aquí lo veis, peso yo diría que más del doble, realmente, y vamos, aleación de zinc, pesa una barbaridad, a mí personalmente no me parece feo, pero me parece que es algo que no es cómodo para nada, no es cómodo, me parece que tiene más pros que contras, que aunque pros tiene bastante, el nivel de que el botón va muy bien, ningún tipo de mala pulsación, maraquea un poquitito el botón, pero bueno, eso para mí personalmente es lo de menos, no lo dije, pero lo que son los pedazos de imanes que tiene, ahí lo veis, hace de que esto pegue a leguas, es decir, esto engancha a leguas, eso sí, maravilloso, la gestión de batería normalita, pero es que a mí me parece que es una burrada de aparato, es decir, esto para salir a la calle es incómodo, y aunque sí, tiene un acabado, pues que sea medianamente bonito, para mí es incómodo que lo flipas, no os voy a mentir, yo lo compraría, no, personalmente no, por este precio tenéis cosas que os puede dar respuesta de la misma manera, de 200 vatios, que no sea tan pesado, eso sí, si quieres defenderte de alguien, esto es algo genial para llevártelo, es decir, porque le digo, lo digo en serio, esto le das a alguien en la cabeza y le abres la cabeza en dos, pero, como mod, realmente cómodo, no es, porque esto lo metes en el bolsillo, y te ocupa como un móvil de los años 90, de año 28, más o menos, que sería cuando, en periodo salió un poco el tema de los móviles, es una burrada, es un mazacote, brutal, que para tener en casa, pues muy bien, por si os gusta el diseño, pero esto, comodidad para salir a la calle, cero, 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 patatero. Vuelvo otra vez a insistir, e insisto, a la gente que le guste el diseño, el tema de que es el mod de design, el design x, de que pulsador aquí arriba, que tiene la lucecita, y estas, para mí, fijaditas, muy bien, pero por el resto, yo no, no sería uno de los mods, a tener en cuenta, pero para nada, para comprarme, es que no le encuentro, muchas más cosas, positivas, es decir, negativas, podría estar diciendo muchas, de muchas cosas, es decir, desde que esto, si se cae, y te da en un dedo del pie, el dedo te lo revienta, por completo, a mí se me ha caído, es cierto, de que no ha hecho nada, pero solamente por el peso, no ha hecho nada, porque cayó, vamos, cayó en el drip, y el drip lo marcó, pero esto cae, con un hato que os gusta, y el hato, adiós, porque ya, son 310 gramos, que es mucho peso de dios, entonces, para mí, sinceramente, lo voy a resumir, en que tiene, muchos más defectos, que virtudes, yo no lo compraría, si hablando de, por todo lo que conlleva, en sí, a nivel de peso, y toda esta electrónica, es genial, va muy bien, la integración de los mods, al ser centrado, queda bonito, papapapí, piripipapá, pero para mí, no es, este tipo de mod, no va, tío, es decir, a mí, llevar este tipo de aparatos, que pesa un quintanal, y nada, chicos, yo creo que lo he explicado, un poquito largo, pero yo pienso, que ha quedado bastante claro, que no es de mi estilo, para nada, y nada más, chicos, me despido, con una evaporada, porque en vapor hecha, es decir, 200 vatios, perfecto, maravilloso, pero, pues, ya, que no me voy a ir más, que ya lo he explicado, que no es mi estilo, que no, que no, que no, que no, que no, me voy a poner esto para aquí, porque ya no sé, ni cómo me dar la luz, me despido, chicos, nos vemos, y, un besazo, que se los quiere, mogollón, coño, que no quieres, es aquí, jeje, y, me voy aей, y, 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 y,